Este domingo a partir de las 10.45 de la mañana, disfruten exclusiva desde el Estadio Guillermo Vargas Roldán, el compromiso entre la Asociación Deportiva Municipal San Ramón y Punta Arena Fútbol Club en la Liga de Ascenso. No te lo pierdas, solamente en exclusiva por Canal 3. Porque la pasión está de vuelta en San Ramón. ¡Gracias!